Con el objetivo de enseñar las nuevas tendencias de enseñanza de idiomas en el mundo y fomentar la investigación de problemas educativos, el Instituto Michoacano de las Ciencias de la Educación, INSED, inauguró el primer congreso, Brightening or Touching. En ese sentido, Agustín Vialbaso Ruiz, director del Instituto Michoacano de las Ciencias de la Educación, señaló que el idioma inglés no va a economía, sociedades y conciencias, por lo que la institución es de las pocas que imparte una licenciatura en la enseñanza de inglés, lo que aplicado en los niveles de estudio básicos les da la ventaja a los estudiantes y estos salen más competitivos en la enseñanza del inglés. Cabe destacar que dicho congreso se estará desarrollando los días 26 y 27 de enero en el Colegio de Morelia y se espera poco más de 100 alumnos que incluye a estudiantes del INSED, profesores y asesores técnicos pedagógicos de la Secretaría de Educación. Así mismo, dicho congreso tuvo un costo de 400 pesos y tendrá valor curricular para los asistentes que apliquen en los 12 talleres y 5 plenarias que se impartirán, las cuales pretenden fomentar la investigación de los problemas educativos del Estado en materia de idiomas y proponer estrategias de mejora y solución con un proceso educativo. Por último, en este primer congreso se tiene el objetivo primordial de difundir el conocimiento obtenido a lo largo del estudio de la carrera de enseñanza del inglés que llevan a los alumnos y profesores del INSED. Jessica Aguirre, respuesta.